¡Pachi! Hola, soy yo, mi mosín Hola, ¿qué tal? Aquí me tienen de nuevo Este y yo somos dos de los personajes de una colección única Una biblioteca imprescindible Quería pedirte una cosa ¿Verdad que sí? Díselo, díselo al señor Dos con leche Increíble No, sí, ya Llevame a casa ya Echas como Dios manda ¿Es nuevo? No, lavado con perlán Y te olvidarás porque no pasa nada Pero como se lo diga mi primo, te vas a enterar El tiempo nos da la razón El algodón no engaña ¡Yo odio! Porque a ella le gusta, ¿cómo lo hago yo? Claro, y esto cura las depresiones Seguro que pica Por eso le puedo decir Busque, compare Y si encuentra algo mejor, cómprelo Creo que la otra parte que pica ¿Quién es el 숨illo? ¿Quién es el mismo tiempo?